Muy buenas tardes a todos, un placer teneros un jueves más aquí todos juntos Y mirad, hoy la formación que queremos darla es como tener simplemente un cabello perfecto ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente existen innumerables causas por las cuales nuestro pelo no está tan bonito como nosotros quisiéramos Tenemos un cabello muy dañado, tenemos un cabello que se nos cae o tenemos un cabello sin fuerza para crecer muy debilitado Y eso es debido a innumerables factores, desde la ansiedad, el estrés, la depresión, la medicación, problemas hormonales, problemas genéticos Una falta tremenda de nutrientes, un adelgazamiento extremo muy rápido o justamente todo lo contrario Que hemos engordado pero no estamos nutridos en absoluto Por supuesto puede ser de abusos de productos químicos, desde tintes, de champú Que como todos sabemos los champús de supermercado habitualmente son preciosos Huelen súper bien, tienen un envoltorio que tú dices, madre mía, esto tiene que ser lo más bueno del mundo Por un euro veinte Pero señores, eso realmente lo que es es petróleo puro Y por muy bonito y por muy green que te lo quieran vender, desgraciadamente no todos son así Luego por supuesto, sobre todo en las mujeres, abusos de plancha, de secador, etc. ¿Qué ocurre? Que todos estos problemas los vimos ya en una formación que se dio hace un par de años En la pandemia, que está en mi canal de YouTube, todo aloe Que luego os pasaré en el enlace, ¿vale? Por si queréis ver todas las causas a la hora de tratar el problema de manera interna Porque recordad que una correcta nutrición, una correcta alimentación es esencial para tener un pelo bonito Pero hoy vamos a tratarlo todo de manera externa, ¿vale? Antes de nada, también quiero decir una cosita Esta formación, aunque pueda parecer que es más para mujeres Os puedo asegurar que no, es tanto para hombres como para mujeres Porque sí, es verdad que las mujeres suelen ser las que tenemos el pelo más largo Las que nos preocupamos más por el pelo Pero por supuesto también hay hombres que tienen una melenaza que más la quisiera yo Y luego también hay muchísimos hombres que se preocupan, lógicamente, por la caída de su cabello Que eso es un problema que a partir de los treinta y tanto comienza a verse Así que yo no me enrollo más Y lo mejor de todo es que vamos a comenzar eso A ver cómo podemos tratar todo lo que es nuestro cabello Todo lo que es el cuero cabelludo También nuestros bulbos y nuestro todo Y lo van a decir profesionales Yo aquí hoy simplemente voy a coordinar Porque yo quería que esta formación la dieran personas que realmente saben del tema Conocen el tema Llevan más de veinte años de experiencia Tratando problemas capilares de todo tipo Viendo todo tipo de situaciones Y que nos contasen por qué Ellos han elegido los productos de Exialoe Y llevando tantísimos años Llevando tantísimas marcas Llevando tantísimas cosas Y viendo por qué funciona realmente Así que dicho esto Vamos a comenzar Mirad Cuando hablamos de tratar el cabello El cuero cabelludo desde el exterior Tenemos que hablar por supuesto de la aloe vera La aloe vera es una planta que es mágica Y ahí tenemos los 250 mejores microrutientes para tu cabello ¿Por qué? Porque ya sabéis que la aloe vera es la única sustancia Que penetra en las tres capas de la piel Y lo hace cuatro veces más rápido que el agua Pero es que ya no es que se absorba súper rápido Sino que además hace de hilo conductor del resto de sustancias Entonces si nosotros por ejemplo Pues tenemos un champú con aceite de coco y aceite de argán Por ejemplo Pues esos aceites van a penetrar muchísimo más rápido Que si no llevasen aloe vera Otro hecho muy importante De los productos que conllevan aloe vera Es que activan la microcirculación sanguínea Y tenemos que recordar Que el pelo que nosotros estamos viendo Aquí El que todos tenemos en la cabeza El que nos sale desde fuera Está muerto Y lo que realmente está vivo Son los bulbos Que se encuentran pues dentro de todo lo que es Cuero cabelludo ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que como activamos la microcirculación sanguínea Toda esa circulación Va a funcionar muchísimo mejor Todos esos nutrientes se van a absorber muchísimo mejor Otra de las características De que tienen de bueno usar productos con aloe vera De buena calidad Lógicamente no El que te venden en el supermercado Que ya lo puedo asegurar Que eso El aloe vera De aloe vera tiene poquito Tiene la foto y poco es Se regula el pH de la piel Entonces para todas aquellas personas Que tengan cualquier problema en el cuero cabelludo Sean estemas Sea psoriasis Sean granitos Sea que se le cae el cuero cabelludo Que vamos a ver luego un testimonio muy impactante ¿Vale? Todo eso es maravilloso y esencial Usar productos con aloe vera Por supuesto Una de las cosas muy buenas también tiene Que el aloe vera Lleva pues eso Más de 250 principios activos Y uno de ellos Que son las enzimas Eliminan las células muertas Por lo tanto Esas células muertas Van a desaparecer De nuestro cuero cabelludo Va a permitir Una mayor oxigenación Y va a permitir Y acelerar por 8 El crecimiento De nuevas células Por lo tanto No solamente vas a evitar la caspa Vas a evitar la caída Sino que vas a acelerar 8 veces más rápido Que te crezca el nuevo pelo Es adaptógeno Por lo tanto Se puede Se adapta A todo tipo de cabello A cualquier edad Sin problema alguno O tengas graso O tengas seco Tengas Un mes O tengas 120 años Y evidentemente Y algo que todos sabemos Es que el aloe vera Hidrata Regenera Y repara Pues Dicho esto Queremos enseñaros Lo que es Pues nuestra gama De productos capilar De aloe vera De xialoe Porque os puedo asegurar Que aquí Vais a tener Vuestro mejor cuidado Y vuestro mejor aliado Una de las cosas A tener en cuenta Desde el principio Es que Todos los productos Que vamos a presentar Esta tarde Son veganos Son libres de parabénes Y por supuesto No están testados En animales Los parabénes Para los que no lo sepan Son sustancias Que son perjudiciales Para la salud ¿Vale? Lo que hablamos Antes del petróleo Y demás ¿Y por qué quiero empezar Con el pack especial otoño? Porque Aparte de que estamos en otoño Todos sabemos Que es la época De la caída del cabello Lo mismo que a los árboles Se le caen las hojas A nosotras Y a nosotros Se nos cae el pelo Porque Como siempre ha dicho Siempre ha dicho mi madre Y todas las madres Tienen toda la razón del mundo En la época de la berenjena A la mujer se le cae la melena Entonces es muy normal Que desde finales de agosto Hasta muy muy entrado En otoño Nuestro pelo se caiga Porque es la fase De caída ¿Vale? Una cosa es esa Y otra cosa El problema es cuando No solamente tienes Cuatro o cinco pelos De masa de peine Es cuando tienes Un manojo Como se suele decir Ahí Es cuando tenemos Que empezar a preocuparnos Entonces Con este pack Que es el champú Efecto cosmético La mascarilla Y la loción anticaída Vamos a solucionar Todo ese problema De caída No solamente para Que el pelo No se nos caiga tanto Sino que vuelvan a ser fuerte Vuelvan a ser sano Que es lo Esencial y real Y como he comentado Anteriormente Yo quiero que a partir De ahora Comiencen los profesionales A hablar Del tema Del cabello Y la primera Profesional Que tenemos aquí Para hablarnos Tanto del champú Como de la mascarilla Es Ana Victoria Ana Victoria Ya la conocimos Con una formación Que dimos Sobre profesionales De Exialoe Ella es de Torre del Campo Del Jaén Y lleva pues Más de 22 años Trabajando en el Mundo de la peluquería Entonces cuando Estuve contactando Con diferentes compañeros Pues que querían participar Ella dijo No, no A mí Dame el champú Que yo estoy Enamorada De ese producto Y digo Tú eliges Ana Victoria Perdón Así que Ana Victoria Cariño Andas por aquí Te he visto antes Sí Aquí te he visto Ahí Genial Pues voy a compartir La diapositiva Y tú nos cuentas Todo lo que nos quieras contar De Del champú ¿Vale? A ver Bueno Pues yo comento El champú Como uso personal Me encanta Porque me deja Muchísima suavidad En el cabello Tengo el cabello Muy increpado Y la verdad Que antes Usando cualquier Champú que usaba Me tenía que arreglar El pelo con el sacador Y ahora no Ahora me lo dejo al aire Se me seca Y estupendamente Como uso profesional En la peluquería Como uso profesional Pues además de gustarme a mí Las clientas están encantadas Además notaron Desde el primer día Porque a la semana siguiente Cuando vinieron Me dijeron Que has cambiado de champú Digo Si dice Se nota El cabello Le dura Más tiempo limpio Luego tiene mucho brillo ¿Por qué champú Efecto cosmético? Porque le da muchísima belleza A nuestro cabello Le da mucha hidratación Y muchísimo brillo Otra cosa ¿Por qué me gusta tanto La peluquería? Porque de tener un bote Para la capa Un champú Para la grasa Otro para el cabello fin Otro para dar volumen Otro para hidratar De tener 5, 6 o 7 Lo tengo todo En uno Y hay veces Que no necesito Ni aplicar Macarilla Ni ser un de punta Porque deja una suavidad Un brillo Y muchísimo volumen Y yo encantada Y digo hombre Y la clienta encantada No cambio el champú Por nada del mundo La mascarilla Otra cosa Que también me encanta Como uso profesional Pues contiene Provitamina B5 Que es ideal para el cabello Porque repara Todos los daños Estructurales Que tiene nuestro cabello Desde el interior Lo fortalece También muchísimo Y lo mejor que tiene Es que nos desenreda Mucho el pelo Y nos deja un cabello Muy sano Muy fuerte Y lo desenreda Con facilidad Además una mascarilla Que no apelmaza Porque otra La hecha Y cuando te está secando El pelo Nota el pelo Muy apelmazado Esta mascarilla Y las personas Que tienen el cabello Muy encrespado Pues también se lo controla Y luego también Para las que tenemos El cabello teñido Va muy bien Porque protege el color Y no aguanta más Así que para mí Estos dos productos Son imprescindibles Tanto en casa Para toda la familia Como en la peluquería Madre mía Esto es un testimonio Rápido Dirección al grano Hola ahí Hola ahí Enhorabuena Guapa Muchísimas gracias Porque mira Yo sé que Cuando hablamos De una peluquería Y todos Estamos acostumbrados A ver Los botes enormes Que claro Que es muchísima cantidad Y aquí El tamaño Es medio litro Pero cunde O no cunde Necesita Muy poca cantidad Para lavar el pelo Con lo otro Con lo otro Venga Pulsar Pulsar Te tenía que llenar La mano Y con este No Con este Es poca cantidad Y hace muchísima espuma Y ya te digo El olor tan rico La suavidad El brillo En una palabra Que me encanta A mí Y a mi clienta Que es lo mejor Pues de nuevo Infinita Gracias Preciosa Y vamos a hablar Al tercer No os vayáis Porque luego seguro Que os van a querer Hacer preguntitas A vosotras A las profesionales ¿Vale? Tenemos también A otra compañera Que es Loli Nadek Loli Te pongo Tu diapositiva Porque mirad Loli Es de cerquita De Barcelona Y lleva Nada más Y nada menos Que 36 años En el mundo De la peluquería Así que También igual Cuando pregunté Oye ¿Qué producto Te gustaría presentar? ¿Con cuál te sientes Más cómoda Directamente En Anticaída? Ese Para mí Pues Ese para ti Así que Loli Compartimos Diapositiva Y cuéntanos ¿Por qué te gustaría Loción Anticaída? Bueno Por mi larga experiencia La verdad Que sí que puedo contar Que la loción Anticaída Para mí Esencial Y eso es Todo el año Porque hoy en día ¿A quién no se le cae el cabello? Lo que pasa Que ahora sí que es verdad Que es una época En la cual Siempre se nos va a caer más Por lo que decías ¿No? La temporada De la berenjena ¿No? Pero esta loción Lo bueno que tiene Yo la verdad Que estoy súper encantada Porque Es una loción Que lo puedes poner Las veces que quieras Los No apelmazas El cabello No lo ensucia Que eso es súper importante Porque hay lociones Que las clientas Me decían Uy es que noto Como el cabello Con este no Y aparte La fuerza La vitalidad Que siempre Te da A tu cabello ¿No? Aparte Este es un tratamiento Que las sustancias Que llevan Son Algo súper espectaculares ¿Por qué? Porque aparte De que evita La caída del cabello Favorece el crecimiento ¿Vale? Yo lo que noto Eso Que mucha gente Me dice Ostras Es que noto Que me crece Mucho más Aparte También Refuerza ¿No? Cuando Yo siempre digo Que es muy importante Cuando son cabellos Finos y frágiles Que a la hora De fortalecer La raíz Para que esa raíz Coja fuerza Y cuando crezca El cabello Se fortalezca Eso es súper importante Aparte Luego Regenera el cabello Digamos Cuando está el cabello Dañado Lo que hace Que al salir fuerte De la raíz Hace que el cabello No se parca tanto Y el cabello Se fortalezca Y dure mucho mejor Aparte También Es muy importante Cuando teñimos Cuando hacemos Trabajos químicos Cuando todo lo que es Planchas Lo que va a hacer Es proteger mucho La raíz Y bueno También es verdad Que es súper importante Como decimos ¿No? Lo que lleva El colágeno Aminoácido Todas las sustancias Y aparte eso Que es una placenta vegetal Y aquí es lo que decimos En Exialoe Porque yo en mi salón Siempre digo Siéntete bella Por dentro Y por fuera Porque también es importante El saber Lo que al cliente Le falta por dentro Porque hay clientes Que también necesitan Nutrirse bien de dentro Para que luego Por fuera Siempre les vaya a hacer Mucho más efecto Y aquí como decimos Y aquí como decimos Es que lo tenemos Todo Es que en Exialoe Lo tenemos Todo Y yo la verdad Que lo que hago Eso sí que a las clientas Que eso ya me acuerdo Que me parece Lo comentó Alguna compañera Yo ya lo he hecho Nuestra compañera Yo siempre digo Digo que el champú Es como tener Un arbolito ¿Vale? Que está débil Y el champú Lo que hacemos Es limpiar La raíz de ese arbolito Quitarle Toda la basura Que tiene alrededor Porque no se está oxigenando No puede absorber Los nutrientes Y la loción anticaída Es el abono Es básicamente Echarle el mejor abono Del mundo Para que esa raíz De ese árbol Esté fuerte Y pueda hacerse Un secuó Ya de 200 años Entonces es muy importante Que cuando se use La loción anticaída Usar uno de los productos De la gama Exialoe Sea el champú Efecto cosmético O los nuevos champús Que han salido Que luego vamos a verlo Porque Si usamos El champú De X supermercado Que vale Un euro Pues no estamos Haciendo nada Porque realmente No estamos limpiando Esa raíz Estamos echándole todavía Más suciedad A esa raíz De ese arbolito Entonces el arbolito Pues no va a salir Ni arbolito Ni arbolitas No va a salir nada Así que Pues Muchísimas gracias Loli Muchísimas gracias 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 Pues Vamos a seguir Con Con la presentación Y mira Después de la nación Anticaída Queríamos comentar Que justamente Estos tres productos Que ya os digo Son Esenciales Esenciales En esta época Que son El champú La mascarilla Y el anticaída Pues si compráis Esos tres Pues Exialoe Nos regala Lo que es El gel Ternura Y vosotros diréis ¿Y qué es el gel Ternura? Pues el gel Ternura Es una edición Limitada Y especial Del gel Alvil El gel Alvil Es un gel De baño Que proporciona Una limpieza Muy 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 Profunda Pero a la vez Súper suave Y delicada Por lo tanto No hay ningún tipo De riesgo De irritaciones Lleva un 15% De aloe vera Que lo hemos visto antes Limpia desde el interior Penetra en todas las capas Y limpia en profundidad Y además Desostruye los poros Elimina las toxinas Y lógicamente Te está regenerando Suavizando E hidratando Por lo tanto Protege de todos Los agentes externos Relaja la piel Es apto Para toda la familia En especial De los más pequeños Porque es que huele Súper bien De ahí su nombre De ahí que se le haya determinado Se le haya denominado Gel de baño termura Porque se le ha modificado Un poquito Lo que es el El olor Por supuesto Siempre sabéis Que todos los olores De nuestra gama de productos Son completamente naturales Pues este Os va a encantar Así que Si compráis Lo que es Esta oferta De estos tres productos Que de verdad Todas y todos Necesitamos Os lleváis este pedazo De regalo Hasta el 31 de octubre Me parezco La teletienda ¿Verdad? Acabo de sonar Muy teletienda Bueno Pues Dicho esto Vamos a pasar a testimonio Porque no quiero Que sea sola Hablar de productos A mí me encanta Hablar de un producto Y demostrarlo Ya lo sabéis Y aquí Contamos con Nayara Nayara Es la hija De Isabel Hidalgo Y esta niña Además de ser Preciosa Que ya la estáis viendo Porque ella es modelo Es un coco Porque está estudiando Arquitectura Además luego también Es socorrista En fin Es que Es perfecta Así lo digo Es perfecta Entonces Ella Pues de pequeñita Tuvo muchísimos problemas De piel Y mirad ahora La piel que tiene Y sobre todo El pelazo que tiene Y nos ha querido Grabar un vídeo Para compartirlo Con todos vosotros Desde hace dos años y medio Me cuido el pelo Con productos naturales Ecológicos Y biológicos Al 100% Tengo el pelo sano Fuerte Sedoso Y brillante Los productos son Del laboratorio español Exialoe Con más De 25 años De experiencia En salud Bienestar Y belleza Bueno pues ya sabéis Si queréis tenértelo en hallaros Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Pero vamos a seguir Con Con más testimonios Con Isabel Hidalgo Que nos cuente Que muy amablemente Nos ha cedido Un par de testimonios más Bueno tres Realmente tres Y que nos cuente Un poquito Isa Que te he visto antes Para aquí Ábrete micro Y cuéntanos Hola Buenas tardes A todos Gracias por dejar Que cuente los testimonios Bueno ya habéis visto Nayara Nayara Como dice Raquel Tuvo un problema De piel Desde muy pequeñita Con muchísimo acné Cuelo cabelludo Y encima espalda Si que es verdad Que ella ha utilizado Siempre productos naturales De la marca IA De la farmacia Y ya tenía el pelo Medianamente bien Pero Tiene mucha cantidad De pelo Y No se le curaban Las pupitas Y realmente Cuando empezamos A utilizar Los productos De Exialoe Fue un cambio Exponexial Es decir Solamente con el Champú cosmético Que no fue Ni con el Anticaspa Ni para las pupitas Ni nada Solo con el cosmético Empezamos a lavar La cabeza Del cambio De uno a otro Y en nada En tres semanas Se le empezaron A curar todas las pupas Y luego Le crece Impresionante Es decir Cada dos Dos meses y medio Tres Como mucho Va a cortarse las puntas Le crece muy rápido Está súper enamorada De los productos Pero súper enamorada Porque yo digo siempre Lo que hemos dicho muchos Que en casa cuesta mucho Que crean en los productos Pero como ella Ya los utilizaba naturales Lo que ha visto Ha sido Pues eso Que le crece muy rápido Y que lo tiene Aparte Os tengo que decir Que en Ayala Hay muchas veces Que solamente se pone La mascarilla Una vez cada 15 días O sea Imaginaos el pelo que tiene Solo con el champú Comético Esta tarde Ha probado el sólido Que me ha dicho Bueno déjame el sólido Que lo voy a probar Esta tarde lo ha probado Ya mi vida Y bueno El testimonio que habéis visto De la cabeza Es David Compartidlo de nuevo Ahí lo tenéis Es David Muchos de vosotros Ya lo conocéis Porque fue la persona Que me acompañó Al viaje de empresa El maravilloso Ese viaje que nos regaló La empresa Por nuestro Gran trabajo Y bueno Fue también Muy Al principio No nos dimos cuenta Pero luego Su peluquero Le empezó a preguntar Que si se estaba echando Algún producto Y él le dijo que no Es más Él no se estaba tomando nada Vía oral Pero sí que es verdad Que siempre Desde hacía ya Como tres meses O así Se lavaba el pelo Con el champú cosmético Y más o menos Me acuerdo El primer día Que le dimos El champú Para que lo probase Que empezó A lavarse con el pelo Con el champú este El pelo Y era Pues por las fechas De mayo Pues en octubre Cuando fue uno de los días A la peluquería Me llamó Yo estaba afuera Y me llamó el chico El peluquero Y me dijo Ven, ven, ven Por favor Y entonces Yo pues entré Y le dije Dime Dice No, dice Es que Llego viendo Porque David Se corta el pelo Cada mes Entonces Claro Cuando es tan regular Un cliente Pues él ha ido viendo Su crecida Entonces Le preguntó Que qué producto Se estaba echando Y él le dijo Que solo el champú Y no se lo creía No se creía Que con un champú Solo Le hubiese cambiado Lo que era el roal De la cabeza Que se lo hubiese poblado Y entonces Yo pues le expliqué Yo estoy divorciada Y he estado viviendo 22 años Con un peluquero Teniendo negocio ¿Vale? Y todos los días De mi vida Escuchaba que el pelo No crece El pelo no crece El pelo no crece Yo le mandé esta foto Y me dijo Buah, ¿esto qué es? Y yo le dije Pues lo que ves Dice Pero es que veo Que se le ha poblado la cabeza Con otro testimonio También ¿Vale? Que fue el que yo le mandé Al principio Y él me dijo Es imposible Este testimonio Aquí nos quedamos Alucinadas Porque la peluquera También me llamó Por teléfono Para decirme Que qué productos Había utilizado Porque justamente No me he acordado De cogerlos Pero luego Como estoy en cámara Os voy a enseñar El producto Que él había comprado Unos meses antes Que no se lo había echado Que era una placenta Y un tratamiento Que yo me lo llevo A los spas Y lo enseño Porque todavía tiene El precio puesto al lado Y es un tratamiento Estas dos personas No se echan Anticaída Ahora empiezan a echarse Porque el pelo Lo tienen fino Y quieren conservar Ese pelo que tienen Porque no es para Solamente la caída Sino es para Regenerar también Y cuidar el que tenemos Para que no se caiga Pues para mí Son productos Maravillosos Porque No nos hemos dado cuenta Nosotros Que es una cosa Que no la miras Y ellos eran una cosa Que no le daban importancia Porque no les molestaba Su calvicie Pero oye Si te crece el pelo Que no te molesta Tu calvicie Si te crece Encima se dan cuenta Tus peluqueros Y encima Somos nosotros Los que distribuimos Esos productos Pues imaginaros La alegría que tengo Aparte No solamente eso Tengo un sobrino Que a través de verlo Pues también Se rapaba cada semana Para ver cómo le crecían Y era impresionante Me llamaba cada semana Cada viernes Me llamaba Tita mira Que te mando la foto Para que veas Cómo me ha crecido Que es que me ha crecido Por aquí De hecho Yo me he dado cuenta Que siempre tengo pelos nuevos Siempre tengo pelos nuevos Además Yo tenía el pelo Hace dos veranos Por aquí Veinte años Que no me crecía el pelo Que siempre tenía La misma medida Llevo veinticinco años Con la misma peluquera Y ya siempre Os digo Lo que me ha pasado Últimamente Nos fuimos de viaje El miércoles ¿Verdad? Pues yo el martes Fui a la peluquería Y si es verdad Que yo no voy mucho A la peluquería Suelo hacerme las mechas Y voy cada Siete u ocho meses Había ido navidades O sea imaginaros En octubre Pues había diez meses Y yo como Me va muy bien La mascarilla Me va muy bien Me la pongo Antes de ducharme Para que me haga de mascarilla Luego me la enjuago Me lavo el pelo Con el cosmético Y una vez Cuando salgo Es cuando me la pongo Porque me ondula Más el pelo Me han salido Tirabuzones Nuevos De los que yo tenía Hace años mil Cuando era muy jovecita Estoy súper contenta No lo tengo encrespado Y me ha crecido Un palmo Cuando ella me puso El espejo detrás Para que yo me viese Delante Me dice Cogiendo el espejo Del suelo Me dice Vas a alucinar Porque yo he alucinado Y no te quiero hacer sentir Lo que he visto Ahora mismo Y me hace así Me enseña el espejo Y cuando me veo Digo ¡Qué menina tengo! Y me dice Te has dado cuenta ¿No? Digo ¡Madre mía! ¡Qué menina tengo! Pues yo siempre Esta chica Utiliza los productos En su peluquería De hace tiempo ¿Vale? Pero no los utiliza Para ello Lo utiliza para tratamientos Y está Como decía Alguna de nuestras compañeras Con un poco dormida ¿Vale? Pero ese martes Cuando fui Es muy bueno Porque Me ha crecido el pelo Un palmo Raquel Un palmo Que no me crecía el pelo Además que tengo Mirad los tirabuzones Que no os miento O sea El pelo No lo tengo encrespado Pero es que me ha crecido un palmo Porque luego Claro En las fotos Que me hice De venidor Yo buscando como loca Fotos para ver Y cuando Hace dos veranos Que lo tenía por aquí Lo que me ha llegado A crecer Además que sé que Como yo hace mucho tiempo No me aliso El pelo Que es lo que tú dices Cuando tienes un champú Que te deja el pelo bonito Ya se te olvidan las planchas Porque yo no me alisaba O sea Es decir Vivo Luego te sacamos Luego te sacaremos Para el último Preguntaron en el chat Que Loli ¿Puedes contarnos Cómo se aplica La loción anticaída? Mira Te puedo contestar Ante el producto Ante el producto que tú eches Y ole Os presento a Nazaret Desde Valladolid Que aquí Otra que Yo no sé La edad Donde la tenéis Porque a mí Yo hablando con ellas Me dice Yo llevo Trabajando en peluquería Yo llevo 25 Llevo 36 Y digo Pero vamos a ver Pero habéis metido Todas en formol Había empezado Con tres añitos En la peluquería Pero contadme Pero esto que es secreto ¿Eh? Es si a los 16 Madre mía Madre mía Pues Nazaret Mil gracias preciosas Que genial Nos va a contar también El tema ahora De la loción Antica Antes de nada Decir que los testimonios Bueno es que a mí Los testimonios me maravillan De verdad De decir que estas fotos Por ejemplo Que acabáis de compartir Con Isa Que el testimonio Vamos me ha encantado Nayara Pero me ha encantado Isa Porque Esas fotos En un caballero En una señora Es complicado Que te vuelvan a hacer el pelo Pero en un caballero Es el doble de complicado Por la testosterona ¿Vale? Entonces El ver que Sobre todo Las zonas Es que yo siempre pienso Que cuando se cae el pelo Si no queda O sea si enseguida No lo tratas Si ese bulbo Todavía no tiene Otro pelo Que tú puedas fortalecer Es muy complicado Que vuelva a salir pelo En esa zona ¿Vale? Sigue, sigue, sigue Sigo con lo mío Voy a hablar del champú Y la loción anticaspa A lo último diré Un testimonio Por ejemplo De dos o tres personas Que me ha pasado Os diré que para mí A ver voy a Contradecirte una gotina Bueno No es una No es una ciencia exacta Por así decirlo El pelo es verdad Que tiene como tres fases Yo nunca sé Qué pelo tengo En la fase primera En la anágena En la catágena O en la telógena Quiero decir En la anágena Es una duración Mucho más larga Y es donde El bulbo Por así decirlo Está en la zona Donde se alimenta ¿Vale? La nutrición Es hiperimportante En el cabello En el cabello Para todo Pero para el crecimiento También Para el fortalecerlo También Pero claro Si tú le nutres bien Pero tú tienes caspa O grasa Y eso te tapa El orificio Por el que yo Para mí Respira O sea yo siempre digo Que es como una planta Se nutre por la raíz Pero respira Por lo que es La zona que vemos La zona externa Si tú eso lo tapas Le pasa como A nosotros O sea no respira El pelo no respira Se vuelve anémico Puedes tener Un pelo anémico Y no por ello Tener anemia En tu cuerpo ¿Vale? No por ello Faltarte el hierro Ni mucho menos Sino que también La obstrucción Del folículo Hace que haya caída Entonces Para mí El shampoo Y la loción Es bueno Es que lo he notado Muchísimo Me llegaron Yo creo que al año De empezar con la pandemia Me llegaron como Dos o tres niñas Adolescentes Además coincidía Más o menos en la edad Y ellas Dos de ellas Tenían hermanas De tres o cuatro años Menores Que también tenían Y tenían caspa Y tenían por diferentes zonas Entonces yo les dije Que si estaban en temporada De exámenes Y me dijeron que no Tampoco tenían Tampoco tenían una época De más estrés Pero yo sí que creo Que la pandemia Igual que nos ha afectado A los adultos Les ha afectado A los niños A los adolescentes En distinta medida Entonces quizás coincidió O no O las hormonas Que también influyen Al principio Lavar de la cabeza Lavar de la cabeza Por ejemplo Bueno vimos que mejoraba Pero no del público Entonces ya pedí el kit Se lo eché Y es que bueno Desde la primera aplicación De verdad Desde la primera aplicación Veías como se soltaban Las caspas Y conforme lavábamos Semana tras semana Aquello desaparecía También las aconsejé El jugo Por supuesto Porque como tú dices Hay que limpiar Por dentro La piel también Elimina toxinas Y entonces Bueno Pues las fue genial Por ahí El champú anticaspa Y después Quería hablaros también Del gel 95 En la peluquería Estamos muy acostumbrados A echar champús Gominas Probamos de mil historias La gomina Te queda duro La espuma Si Si la echas Mucha cantidad O si es muy fuerte Te queda duro Si no No te hace nada Entonces para mí El gel 95 Para quedarme los rizos A lo loco Me encanta No queda duro Se puede mover el rizo Y a mí Me chifla Me parece que iba a decir Algo más Del gel 95 Como mascarilla También lo uso Es verdad que lo uso También como mascarilla Pero sobre todo Que al día siguiente Cuando tú te vuelves A humedecer el pelo Y a secarlo No te queda pastoso Como una espuma Como una gomina No lleva alcohol Por lo cual tampoco te reseca Entonces para mí Mi marido y mi hijo También se lo echan Tipo gomina Pero para que no acartone Que te puedo contar Que nos has dejado Que nos has dejado a todas Y a todos Con la boca abierta Así te lo digo Gracias Y una cosita Con el tema De la anticaída Y de la loción ¿Cómo recomiendas tú Aplicarla? El champú Porque este champú Que hemos visto Anteriormente Es el champú Anticaspa La loción Anticaspa También sirve Para pelo graso ¿Vale? Para personas Que tienen el pelo Muy graso No es solamente Porque una cosa Es tener caspa Y otra tener El pelo muy graso Son dos cosas diferentes ¿Cómo se aplica? Pero muchas veces Van unidas Sí, sí La gran mayoría De las veces Van completamente unidas Eso es cierto Eso es cierto La mayor parte De las veces Es por una alteración Ya puede ser De estrés De alimentación De lo que sea Casi siempre Van unidas Tú a lo mejor Tienes incluso La cara grasa Y en el pelo Tienes caspa Pueden ir unidas Perfectamente Entonces es verdad Que hacen La función Para las dos Es muy importante Tanto el champú Anticaspa Como el champú Anticaída Intentar dejarle Unos minutillos ¿Vale? En lo que te duchas El cuerpo Y esas cosas Pues dejarlo Dos o tres minutos Es muy importante Y yo sí que recomiendo Que cuando tú te echas Tanto la loción Anticaída Como una loción Anticaspa A poder ser Que no utilices Después el secador ¿Vale? No siempre podemos Porque luego trabajamos Y entonces tenemos Que ir monísimas A trabajar Y no siempre puede ser Pero si tú puedes aguantar Y no utilizar el secador Para que no te reseque El curo cabelludo Para que se seque De forma natural Y penetre de forma natural Muchísimo mejor ¿Y la loción Anticaspa Hay que enjuagarla ¿O no? No, no, no Para nada Ni la loción Anticaída Ni la anticaspa Y la anticaspa Hacer lo mismo Que la loción Anticaída Abrir rayas Aplicar el curo cabelludo Frotar levemente ¿Vale? Igual sí que digo Que para la loción Anticaída Ejercer el masaje Y activar la circulación Para la anticaspa No sería necesario Pero sí que dejarlo reposar Ana Calahorro Que ella también Le deja a él Ella es un esteticista Número uno Del mundo mundial Y le encantaba Este producto Lo estuve dando Unos pequeños consejos Y digo Háblame Tú del aceite de argán Así que Ana Cuéntanos qué tal Bueno pues como ya sabéis El aceite de argán Se lleva utilizando Muchísimo tiempo Durante siglos Y nosotros tenemos Pues la gran suerte De que nuestro Aceite de argán Es puro 100% Además es ecológico Y se le llama Y se le denomina Como oro líquido Muchas propiedades Son las que tiene Pero mayormente Pues son Que aportan Brillos Nutrición Regeneración Luminosidad Y bueno Nosotros personalmente Lo utilizamos muchísimo Yo creo que ninguna Parte del cuerpo Se queda fuera De la utilización Del aceite de argán Pero bueno Así puntuando Podemos decir Que en el cabello Se utiliza prácticamente De 3 a 4 veces A la semana Para regenerarlo Para nutrirlo Y además Muy fácil Nosotros nos lavamos El pelo Con nuestro shampoo Nuestra mascarilla Quitamos esa humedad Y cuando todavía Tenemos el cabello Húmedo Aplicamos una gotilla En la mano Calentamos Se calienta con la mano Lo aplicamos De medios a punta Masajeamos un poquito Y ya podemos peinarlo Como nosotros Tengamos costumbre Luego también Es cierto Que a la hora De limpiar la cara De limpiar las pestañas Sobre todo El waterproof Maquillaje waterproof Se quita muy bien Se desmaquilla muy bien Y luego Muy fundamental Echarlo en forma De nutrición Y regeneración Tanto en las pestañas Que siempre nos olvidamos Me gusta mucho Utilizarlo Caliento una gotilla Con los dedos Y aplico Cuando ya tengo La cara limpia Aplico en las pestañas Y las va a regenerar Muchísimo Y eso va a hacer Que el crecimiento Sea mucho más rápido Por ejemplo También Hay muchas personas Que ya utilizamos Ácido hialurónico Yo en este caso Todavía no Pero seguro Que en algún momento Ácido hialurónico En los labios Pues bueno Se utiliza también Para esa hidratación Profunda De los labios Que ha sido Tratado con el ácido hialurónico Lo podemos llevar En el bolso Y utilizarlo Como un bálsamo De labios Normal y corriente Echamos una gotita En el dedo Aplicamos los labios Hidrata muchísimo Y luego Algo que a mí Me llamó muchísimo La atención Pero ya No se sabía Que se iba a utilizar Porque hay muchos codos Y muchas rodillas Resecas Y negrecías Pues mucho Por mucho que froteemos Con el jabón Con la esponja Sigue apareciendo Cuando se seca la piel Entonces nosotros Lo que hacemos Es que directamente En esas rodillas Y en esos codos Aplicamos el aceite De algan puro Y no es que en el momento Ya se te quede bien Es que se va regenerando Día tras día Y al final Aparece otra vez La piel rosita Y eso Reconforta un montón Ve como un producto Ha regenerado Tan rápido La piel Pues muchísimas gracias Ana Y mirad Habéis probado Me gustaría saber Si habéis probado El hacer A la hora De una mega regeneración Del cabello Mezclarlo Con el gel 95 ¿Habéis probado Esa súper mascarilla? Yo la he utilizado Varias veces Es verdad Que humedezco Un poco el pelo Lo seco con la toalla Y entonces hago Como en un pequeño bol Que hay 95 Y unas gotitas De aceite de algan Se mezcla Y lo dejo Hasta que me acuerdo Pues si tengo Unas horas libres Lo dejo aplicado Y después ya me lo lavo Como de costumbre Y bueno Es que se nota Súper suave Las puntas Las manos al final Lo aplicas por donde Fuera Pero que no se No se les permite Desde luego Pues muchísimas gracias Mirad Estaban comentando Madre mía Vamos fatal De tiempo Estaban preguntando Señoras peluqueras Profesionales De la peluquería Preguntar a Luis Y que las personas Que tienen que ir A menudo A todo el tema De la piscina ¿Cómo pueden tratar El tema Del cabello? Por el tema Del cloro Y todo ¿Quieres salir a darle Una respuesta Súper rápida? Venga Nata Venga va Otra vez Voy Que hoy es mi día Venga Es que la he estado Intentando contestar Pero digo Bueno Si me conecta Raquel Lo digo brevemente A ver Si que es importante Evitarlo lo máximo posible ¿Vale? Porque es que me está diciendo Que todos los días Otra cosa es que fueras Tres días a la semana Pero todos los días Si que es importante Que usara un gorro De esos de silicona O alguna cosa Que no Que no El pelo no Este en contacto Con el cloro Todos los días ¿Vale? Aún así Si se tuviera que lavar El pelo todos los días Como el champú Es totalmente natural No es igual Que lavarte con un champú Que tenga fosfatos Y tenga de todo Tampoco le haría mal ¿Vale? Pero si no Como mucho Aclararlo muchísimo Aclararlo con agua normal Aclararlo muchísimo Quitar todo el exceso De cloro Y un día sí Un día no Lavárselo Con el champú ¿Vale? Y luego Si puede Darse una mascarilla Que se ponga un gorro Y se vaya para casa Mascarilla la nuestra Con el aceite de argán Para nutrirle el pelo Y todo lo que haga falta Genial Millones de gracias Por solucionarla Después del director Luisi Ya sabéis Si no Gello 25 Sabes de la piscina Te lavas Y con el gello 25 Para tu casa Y con la mascarilla Y con el aceite de argán Y con el aceite de argán Y con top arriba Y monta un chiringuito Tú en el vestuario Directamente Bueno Vamos corriendo 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 Porque ahora viene Un tema Muy interesante Y es que vamos a hablar De método Curly Idealizado Como sabéis Exialo Hoy ha lanzado Una nueva gama De productos Que son los champús Sólidos Artesanales Y ecológicos Aparte de los perfumes Aparte del nuevo desodorante Pero aquí vamos a hablar Muy resumidamente Porque ya Hago una formación Por parte de la empresa Hace un par de semanas Donde hablamos De las características De estos champús Mirad Primero son una pasada Porque son respetuosos Para el medio ambiente Están completamente Libres de plástico Libres de agua Están envasados a mano No ocupan Nada de espacio Son súper fáciles De transportar Para irnos Por ejemplo Al gimnasio Para llevárnoslos Al gimnasio Para irnos de viaje Para llevarlos en el avión Y no estar preocupada De los 100 mililitros Famosos Pero lo mejor de todo Es que son Un 99,799,8% De origen No solo natural Sino también Ecológico De agricultura ecológica Por supuesto Son completamente veganos No testados en animales Y pesan 80 gramos ¿Cómo se traducen Estos 80 gramos? Es que se me ha olvidado Traerme el mío Pues que tiene Una duración extrema Te van a durar Aproximadamente Entre 80 y 100 lavados Yo tengo el mío Que nos regalaron En el viaje De Exialo Y llevo usándolo Pues desde que vinimos De Exialo El 1 de octubre Han pasado ya 20 días Sigue igual O sea No ha cambiado No ha disminuido nada La pastilla de jabón Con un solo lavado Es suficiente No tienes que Enjuagarte Y echarte 20 veces No, no Es brutal ¿Cómo te deja el pelo? ¿Cómo se nota De fuerte? Yo la sensación Que me da a mí Estos champús Es pelo fuerte Y tenemos dos clases Tenemos El champú Sólido Para pelo Para pelo Perdón Normal O cabello dañado Y para cabello graso Súper resumen ¿Vale? Y con estos champús Lo que vais a tener Es un extra De hidratación Con el mínimo espacio Y con la mayor duración Porque os va a durar Como 3 o 4 veces Un champú normal ¿Vale? ¿Qué diferencia Este producto De De los otros Champús sólidos Del mercado O incluso También que lo diferencia Un poquito De nuestro champú Con efecto cosmético Pues especial Para eso Para el pelo Muy seco Para el pelo más seco Para el pelo Que ya lleva mucho daño Mucho tinte Mucha permanente Mucha plancha Entonces Está muy apagado No tiene vida Y Le va a hacer Exactamente Igual que el Que el efecto cosmético Le va a dar brillo Le va a dar fuerza Le va a dar hidratación Y lo va a revitalizar Desde el bulbo Desde la raíz Hasta las puntas Composición Aquí la estáis viendo Increíble No solo su alta Cantidad de aloe vera Sino que lleva Mango Que lo que hace Es hidratar Nutrir Su amistad Hacer que los cabellos Finos O dañados Se pongan fuertes Que ya os digo Esa es la sensación Porque yo este es el que estoy usando Luego lleva también Aceite de semilla de uva Que lleva un montón De flavonoides Que lo que hace Es estimular el crecimiento Del cabello Y evitar El envejecimiento Que eso también Es muy importante Manteca de carité Que está muy conocida También Por su grandísimo poder De hidratación De reparación Y de nutrición Y que os voy a contar Del aceite de coco Es A pesar De ser Un antioxidante Tremendo También tiene Una grandísima Acción hidratante Y antiséptica Cosas que muy buenas Junto con el aloe vera Que también tiene esa acción Para evitar Cualquier tipo De irritación O de problemas Que pudiéramos tener En el cuero cabelludo Y por supuesto También tenemos Los mismos Pero para cabello graso Para regular Nuestro cuero cabelludo Entonces Justamente Todo lo que hablaba Antes Nazaret De evitar Esa caspa Evitar Esa caída Para psoriasis Para dermatitis Y borreica Para estema Para cualquier Problema que tengáis O para pelos Lógicamente también Muy graso La composición Pues si la otra Espectacular Esta no Os cuento Porque Lógicamente Aparte de aloe vera Lleva aceite esencial Del árbol de té Que como sabemos Es maravilloso Es lo típico Que recomiendan Para los hongos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene Efecto antiinflamatorio Antiséptico Antimicrobiano Anticualquier huichito Básicamente Y también estimula El flujo sanguíneo Por lo tanto Mejora Lo que es La Acelera El crecimiento Del cabello Por lo tanto Vas a tener Un cabello Más denso Y más fuerte Sin ningún Tipo De problema O irritación Lleva romero Que también es Analgésico Antinflamatorio Activa Esa circulación El tomillo Igual Estimula El crecimiento Del cabello Se han puesto Se han puesto Todo este tipo De plantas Porque se sabe Que las personas Con cabello graso Suelen tener Muchos más problemas De caída Y luego La salvia Que es antioxidante Regenera La fibra capilar Por supuesto Antibichitos Por decirlo así La arcilla verde La arcilla verde Es Elimina cualquier Tipo de toxina Básicamente Entonces Te va a quitar La grasa La suciedad Por supuesto Antibacteriano Desinfectante Refrescante Y antiinflamatorio Y el aceite de coco Lo que hemos dicho antes Un antioxidante Súper potente Que va a dejar Tu pelo Bonito Limpio Suave Hidratado Y sobre todo Sano Que es lo importante ¿Qué ocurre? Pues mirad Con el método Curly Es muy importante Usar Champús Y usar Cosméticos Que estén libres De sulfatos Que estén libres De parabenos Que estén libres De sales Entonces Estos dos champús Por supuesto Y el anterior También lo podéis usar Sin ningún tipo de problema Y este gel fijador Que podríamos decir Que es muy parecido A la función Que tiene el gel 95 Que antes nos ha compartido Nazaret Para dar Forma Volumen Un rizo bonito Pero no solamente Para el rizo Sino que lo puedes usar Para cualquier Tipo de peinado Es muy importante Que te fije el pelo Pero sin apelmazar Que lo hagas De manera duradera Y también Lo más importante Y la mayor diferencia Que tiene Con cualquier otro tipo De gel fijador Que existe en el mercado Es que deja respirar A nuestro cuero cabildo ¿Para qué? Para que se oxigene Lo que hablaba ella antes Se oxigene Y nuestro pelo No se caiga No tenga caspa No se obstruya Ni nada Entonces vas a tener Un pelo Con brillo Con muchísima flexibilidad Con muchísima nutrición Y por supuesto Tanto si eres hombre Y te encanta usar Mascarilla Puedes usar Mascarilla no Perdón Gel fijador Puedes usar Tanto este Como el gel 95 Y si eres mujer Y quieres También cualquier tipo De gel O de fijador Genial Y si estás usando El método Curly Yo aquí Es cuando Me voy a callar Y voy a dejar Hablar A Mireia Pero antes de Mireia Os quiero compartir Un testimonio Que nos compartió Una compañera del grupo Que es Miriam Sobre justamente El gel fijador Creo que lo veis Muy chiquitito Así que lo voy a leer En voz alta Y lo que ella decía En cuanto lo probó Dice Buenos días Quiero destacar Que en estas fotos No se aprecia Nada bien el resultado He usado geles Profesionales de peluquería Toda mi vida Y nunca he obtenido Un resultado tan bueno Con mis ritos Como ahora Que empecé a usar Esta semana El gel fijador De Xialoe No apelmazza nada Deja el ritmo Muy suave Flexible Y si conocéis Gente que tenga El pelo ristado Recomendárselo Porque van a quedar Encantados Yo tenía últimamente Muchos problemas Con el cabello Ya que no me cogía El volumen Que yo quería Con la definición Que yo quería Y la verdad Que la relación Calidad-precio Es inmejorable Y os aseguro Porque vengo de usar Geles de marcas De mucho renombre Y muchísimo más caras Entonces Dicho el testimonio Del gel fijador Ahora sí que sí Vamos con Mireia Ah pues no Todavía no vamos Con Mireia Mireia la estoy Haciendo hoy de rogar Antes de hablar con Mireia Porque ella está aquí Quiero Quiero que nos conteste Unas preguntitas Y nos lo cuente en directo Os quiero contar Un testimonio De nanoplastia Porque tan importante Es el tema De no usar sulfatos O de usar champús Que sean perjudiciales Para el cuero cabelludo Para la queratina Con el método Curly Como si no hacemos Un alisado Aquí sí que Silvia Nos ha compartido Su testimonio Con un alisado Hola me llamo Silvia Soy consumidora de Cialo De hace ya mucho tiempo Me hice la nanoplastia Que para quien no sepa Lo que es Un alisado de pelo Me dijo mi peluquera Que no podía usar Ni paravenos Ni sulfitos Y buscaba un champú Que no lo tuviese Y claro Yo como usaba Los de Cialo Pues quería saber Si podía probarlos Entonces ya me arranqué Y le pregunté Testimonio Directo de Cialo Como podéis ver Es que la pobre mía Estaba de mudanza Y demasiado Demasiado Que ha podido sacarme Entonces si conocéis A alguien Que se haya hecho Cualquier tipo De alisado Lo mismo os digo Sin ningún tipo De problema Puede usar Toda la gama de Cialo Y ahora Por fin Tenemos aquí A Mireia Entonces Ahora le vamos a hacer Unas preguntitas A ella en directa Pero quiero Ha tenido El enorme detalle De compartirnos Su rutina Porque estáis viendo Ya los rizos Que tiene aquí La señora ¿Vale? Pues vamos a ver Un poquito Cómo lo hace ella Y para todas Aquellas personas Que hagan el método curling Se lo recomendéis La señora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vaya pelazo, mire ya, quítate el micro y cuéntanos Hola, buenas tardes Buenas tardes, guapa, bienvenida Gracias Bueno, en primer lugar explicaros un poquito también Qué es esto del método Curly Que está tan de moda Y cuál es la principal función, objetivo del método Curly A ver, es enseñar a cuidar el cabello De una manera natural Con productos naturales Evitando en la manera de lo posible Lo que son sulfatos, siliconas Ceras, salides minerales Y alcoholes secantes Porque, bueno, nuevamente el cabello irritado Tiende a ser seco Y hay que hidratarlo Lo que es el método Curly Lo que dice Que hay que nutrirlo Hay que hidratarlo Y hay que reconstruir Aportándole proteínas al cabello Bien Cuando una chica quiere comenzar el método Curly Inicialmente lo que le decimos es Que haga un último lavado Un último lavado es para eliminar Todo lo que es los productos o residuos Que pueda haber en el cabello Podemos utilizar el champú de efecto cosmético Porque este champú sí que contiene sulfatos Pero no contiene siliconas La siliconas que contiene es soluble en agua Y lo que va es a evitar El encrespamiento del cabello Durante esa transición Hasta que el cabello comienza a tener efectos positivos Notaremos un gran cambio En un periodo de tiempo muy corto Utilizando estos productos Bien Luego estamos muy contentos Porque ahora tenemos el champú Los champú sólidos Que no contienen sulfatos Y bueno Habitualmente es lo suyo Es la base con champú sin sulfatos No sé cuál de los dos me gusta más El nutritivo por un lado El tema aceites y mantecas Es alucinante Y luego el tema del cabello graso Junto con el anticaída Porque bueno También que es completamente apto La loción anticaída es apta para el método Y bueno Normalmente lo que es el cabello rizado Nunca nos lo vemos No lo vemos largo Entonces como es anticaída Favorecemos pues eso Que vaya reciendo Y cada vez nos veamos un poquito El cabello más largo Bien Lo que es el método Lo que dice Es que debemos hidratar Y nutrir nuestro cabello Para equilibrarlo Tenemos dos formas Por un lado Tenemos las mascarillas Bueno, la mascarilla Que la podemos aplicar O antes del lavado O después A mí siempre me gusta aplicarla después Porque el cabello ya está limpio Y es que favorece que se absorba mejor Y luego utilizamos mucho Las purlis El prepu El prepu Que ya lo han comentado Que es utilizar el gel 95 Junto con el aceite de argán Antes del lavado Antes del lavado Con el cabello seco Es aplicarlo De raíz a puntas Y puedes dejarlo unas horas Como puedes dejarlo a la noche entera Y al día siguiente Lavar Notaremos el cabello Brillante No Lo siguiente Es una maravilla Luego el gel 95 También lo podemos Lo podemos usar Como sellador En el método Curly Cuando acabamos con la Hacemos el shampoo Mascarilla Y podemos aplicar un poco De gel 95 El gel de aloe vera Evitaremos que Mantendremos la hidratación Que ha aportado la mascarilla ¿Vale? También podemos aplicar Un poquito de aceite de argán Para sellar la hidratación Y bueno En principio A partir de ahí Podríamos por ahí ya Aplicar el gel 90 Perdón El gel fijador Que tiene una fijación Muy suave Pero bueno También te quedan Lo que se realizó Muy Muy Hidratado Y notas Que la nutrición Es brutal Y bueno Con estos productos En principio Habíamos una rutina Completa Equilibrada Y Podríamos Seguir con el método Y ver Evolucionar el cabello En pocos meses Ver como Como el rizo Se recupera Recuperas tu patrón De rizo Y bueno Es una maravilla Eso hay que verla a ella ¿Vale? Ahí tenéis el mismo ejemplo De que los productos Funcionan y te dejan Un rizo espectacular Porque además Una cosa Que yo creo que Todas las que tenemos El pelo ristado Lo hemos vivido Toda la vida De como Cuando usas Mucho producto O usas producto Que lógicamente No es el adecuado El rizo te queda Acartonado Te queda tieso Pareces la bruja Vería Porque muchas veces No sabes lo que usar Y cuando ya me pasó Lo que es la rutina Del método Lo ocurre Y yo decía Pero tanto producto Que se está echando Porque No es necesario Sino que si Primero El aceite de argán Que si lo vuelve El 95 Que si lo vuelve En verdad Es un cambio de hábitos Es un cambio de hábitos Y unas rutinas Que bueno Tampoco tienen mucho misterio Pero me refiero Que a pesar de llevar Tanto producto Uno encima de otro El pelo mirando O sea Cero cartón Cero tieso Cero el volumen Que habitualmente Y si quedara Una vez seco Con secador El gel fijador Quedará un poco de dureza Simplemente Coger un poquito De aceite de argán Unas gotas Y hacer así Este gesto así Y rompes Lo que es el cas Del cabello Y queda espectacular O sea Si es que Ya te digo Yo no me lo creía Yo decía Con todo lo que se está echando Va a quedarle el pelo Así en pirámide ¿Sabes? Para nada Para nada Increíble Pues infinitas gracias Preciosa Un placer A vosotros Tenerte Podéis seguirla En Curly Mireya Y porque tiene Muchísimos trucos Y muchísimas cositas Súper chulas Para enseñaros A todas aquellas Que queráis tener Ese pelazo Y antes de irnos Antes de irnos Me encantaría Porque hemos pasado De un pelo rizado Preciosísimo A hablar De un pelo Liso Preciosísimo Chari cariño ¿Andas por ahí? Tan brillante Tan bonito Y tan todo Y sin peluquería Y sin peluquería Esa es verdad Esa es otra Porque si dijeras Que viene de la peluquería No, no Es que ella es así Se levanta La otra No, no En público Lo digo Cuéntanos Chari ¿Y cómo luces Esa melenor Hija mía? Pues mira Yo comencé La que con el champú También Con el champú Cosmético Pero A través de una compañera De Almería Además Pues me enteré Que la caléndula También venía muy bien Cuando el cuero cabelludo Lo tenía Más irritado Y yo tengo Varias zonas En la cabeza Con un poquito De psoriasis Y la verdad La tengo muy controlada Desde que lo cambié Con el gel caléndula Es con el que yo Me lavo el pelo Con el gel de baño Caléndula Y sobre todo El último lavado El último enjuague Me lo hago Con agua muy fría Que eso sí Que tengo por costumbre Tanto en el pelo Como en el cuerpo Pero bueno El último enjuague Lo hago con agua muy fría Y después Otra cosita también Que bueno Se ha comentado Con otras compañeras Es que yo tengo El gel 95 Lo tengo en la bañera Como si fuera un champú Porque yo Con el pelo mojado Simplemente me escurro El pelo Escurro el agua Que haya en exceso Cojo gel 95 Y me lo masajeo Y ya después Me envuelvo con la toalla Y mientras me seco Y todo Pues dejo ahí El gel 95 Haciendo su efecto Ya me seco Con secador Y de vez en cuando Sí que uso Las puntitas El aceite de argán Pero siempre Con el gel 95 Ese es el truquito No es nada Del otro mundo Pues muchísimas gracias Y voy a decir Una anécdota Claro Raquel Raquel que además Fue con un cliente Que es un hombre Muy difícil Porque este hombre Padece de una enfermedad Que se llama Anidrosis Y es que No suda Entonces Imagínate el pobre El problema Para transpirar la piel Tanto En el pelo Como en su cuerpo En general No No puede absorber Las cremas El pelo Úsalo Para el pelo El pobre Tiene un poquito De todo Pero bueno Con respecto al tema Del cabello Para un problema Tan extremo Como el que tiene Que es que no puede Transpirar absolutamente nada Pues le ayuda mucho Ha eliminado la caspa Vamos Que tenía En el pelo Una pequeña anécdota Pero sí que es cierto Que especialmente Con cabello corto Comentaba Isma Que no se le ocurriese Usarlo con el cabello largo El jabón artesanal Yo me he lavado el pelo Con el cabello largo Yo me lo he lavado Porque además La pastilla de jabón artesanal La tengo puesta Tengo dos Una en la ducha Y otra en el estante De los muebles Y yo lo he usado Y yo no Vamos Y muy bien No todo eso El pelo Puerta a mí Por lo menos Personalmente Mi caso Que ya os digo Yo tengo el pelo Pues más bien Tirando a seco Y luego el gel de caléndula Que eso es que No puede faltar En una casa Es brutal Porque te sirve Para desmaquillarte Para lavarte el pelo Para irle por lógica Para el cuerpo Para la piel Para la zona íntima Para lo que queráis Ese producto es Es una pasada Lo que pasa Es que bueno No era exclusivamente Del tema de cabello Entonces pues Pues no me he querido ponerlo Comentaba Isma Que a ella se le enredó mucho No lo sé Yo ya te digo Yo a mí no No me ha ocurrido eso Y a mí El pelo se me suele Se me suele enredar Pero bueno Cada cuerpo es un mundo Todo es probar Todo es cuestión de probar No, no Para eso no Tenemos los champús sólidos Tenemos un champú estupendo Dime Chari Una cosita Con respecto al aceite de coco Yo creo que lo has dicho Pero no estoy segura Aparte de ser antiséptico Es también antifúgico Es muy bueno Para los bichitos también El aceite de coco Exacto Es todo antibichito Y comentaban también El tema de piojos Cuando lleguen los piojos La época de piojos El champú sólido Para pelo graso ¿Vale? Lleva aceite de árbol del té Y lleva un montón de antisépticos Que os pueden ayudar mucho Y otro truquito Es poner gel frío ¿Vale? En las puntas Un poquito Y eso hace que los piojos Salten a otro niño Del tuyo pasen Olímpicamente Se vayan a otro Y ya para terminar Que Venga Lo voy a poner Porque es un testimonio Increíble ¿Vale? Quiero poner Lo último Lo último Vamos a hablar De una persona Que no es que tuviera Un problema de caída Del cabello Es que a ella Se le cayó El cuero cabelludo Así que os dejo Con bienvenida Que en dos minutitos Nos va a contar Su testimonio Hola Me llamo Bienvenida En plena pandemia Estuve de médicos Que nadie me atendía Se me caía El cuero cabelludo Con pelo incluido Una costra Que era De la sien A las cervicales Imaginaros El lado derecho Desde donde empieza el pelo La sien Hasta la nuca Todo eso Era herida Era herida En carne Viva Yo Sin poder Tenirme Sin dinero Sin trabajo Sin nada Para el medicamento El champú De la farmacia Con su crema Era más de 60 euros Que no me podía Que no me podía permitir Porque estaba en casa Encerrada Sin trabajo Solo trabajaba Mi marido Hasta que un día Una compañera De trabajo Me dice De ir a un spa Facial No sabía Ni lo que era eso Total Que lo único Que lo único Que me llama la atención De todo el spa Sinceramente Me fijo en un perrito Le pregunto Mira Y eso del perro De las heridas Y me dice Si dime Y yo Valdrían para mi cabeza Y me dice Como que para tu cabeza Que estabas hablando del perro Y yo Es que esas heridas Y dije Es que tengo una herida en la cabeza Pero por favor No me la toques Y ella con mucho cuidadito Y aún así Claro que sabía Que me iba a hacer daño Lo mínimo Me dijo De las muestras Que tenía allí Que yo no tenía dinero Para comprar Así lo digo de claro Y ojalá Os pudiera decir A todas en cara Que esto no es un testimonio Esto es realidad A Isa y a Yolanda Les debo Mi salud Y mi vida entera Con el champú Y me mezclaron El de Caléndula Con otro Deje al aloe Y ojalá Pudierais verme Y pudierais ver La cara Porque aún hoy Se me ponen los pollos de punta Y me emociono Ojalá Confiar Porque no es mentira Nada De lo que nos dicen Pues Isa Te dejamos de aquí Terminar Nada Tres minutos Cuéntanos Esta es el testimonio Tuyo Cuéntanos Es que no tengo Mucho más que contar Porque lo ha contado ella Tal cual O sea Mi sobrina La invitó a un spa En Castellón Me hicimos Yo todavía me emociono Porque fue así Le regalé uno de los regalos Que llevamos para el spa Y le dije En unos días Coméntame cómo lo tienes Y en unos días Pues me Nos escribió Que te he mandado También los whatsapps Y Nada Hasta el día de hoy Habéis visto el pelo que tiene Es que Ya había probado Bueno Cuando empezó a trabajar en el almacén Pues ya empezó a comprar los productos Que le decía el médico En la farmacia y tal Y Sin resultado También lo hace Lo que decíamos El estrés La ansiedad La La Cómo está emocionalmente La persona Pero para que veáis Que es Es que el gel de caléndula Para el pelo También es una Maravilla Sobre todo Para psoriasis Para cosas así Mezclado con el anticaspa Es que es una masa Y yo a ella no le di más Que el de caléndula Y el G95 Porque es que no teníamos allí Más cosas No teníamos más Que eso No me quedaban ya muestras Ni de champú Sí que después La habéis visto Como la crecida de cabello Que ha tenido Porque sí que después Que hemos hecho más spas Ella ha venido Y le hemos dado De regalito el champú Mézclalo con el caléndula Pues Esto ha sido O sea Ese Ese pelo Era De final De temporada Ya Para octubre Noviembre Imaginaros lo que le hizo El caléndula Para mí Y el G95 Es que son dos productos Maravillosos Todos los productos Pero Cuando tienes un testimonio así Yo me he emocionado Y se me siguen poniendo Los pelos de punta Porque además Ella se sentó El día que fue a la peluquería De espaldas Y estaba en un bar Con otra amiga Y su marido pasó de espaldas Y no la conoció Cuando salió su marido Del bar Que ya llevaba un rato Ella dijo Yo no voy a entrar Ni nada Cuando ya llevaba un rato Salió Le dijo Acabas de llegar Y le dijo No, no, llevo un rato Has pasado hace un rato Dice Pero he dicho A ver si me conoce Pues no te he conocido O sea Se había tintado el pelo Ya no lo tenía blanco Pero le había crecido O sea Increíble Y es verdad Se le caía Se le caía el cuero cabelludo Yo no le pude Con los Las Con los bastoncitos Que llevamos Para poner la crema Para no tocarla Con los dedos Yo Le hacía así Muy despacito Y ella se encogía ¿No? Y de verdad Que casi que no Lo primero que hay que hacer Es limpiarlo Y regenerar toda esa parte Porque si no No tomo nada De nutrición Lo único que le hicimos Incapié Es que por favor No comiese azúcar Que lo quitasen La medida Que pusiera Que pudiera Si bebía alcohol Pues que lo reduciese Le hicimos un poquito De hincapié En la alimentación Pero es que el producto Es Cien por cien Recomendable Garantizable Y Maravilloso Que vamos a decir Nada más Y además Lo pueden usar Nuestras mascotas O sea Lo mismo Lo mismo Que estamos aquí Hablando de todo Si tenéis un perro Si tenéis un gato Si tenéis un caballo Si tenéis Un papagayo peludo También lo pueden usar Pues Familia Que ya es súper tarde Que os voy a contar Infinitas gracias Por estar Por vuestros testimonios Sé que se han quedado Un montón de testimonios Fuera Pero bueno Ya Dentro de Dentro de los jueves Volveremos con Con muchas más noticias Más novedades Más cositas Y muchos más testimonios Un besote Muchísimas gracias a todos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Gracias 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 Ha estado Que bien Que bien Muchas gracias Gracias